Bienvenidos a mi vídeo. Este es un vídeo para el signo de cáncer para el mes de octubre. Como sabéis, los consejitos que doy son consejos muy generales. Bueno, es como para haceros una idea de lo que os espera a lo largo del mes y con esto, si necesitáis algún tipo de detalle más, podéis consultarme. Bueno, es un mes en el que, así como a otros signos les cuesta asimilar la rutina y todo esto, pues yo creo que para cáncer ha sido positivo. Ha sido positivo el volver a una rutina, el recuperar ciertos hábitos o ciertas pautas del día a día, pues a cáncer le va a venir muy bien. Creo que es un momento en el que cáncer se va a organizar muy bien, va a saber motivarse, encontrar la ilusión, encontrar la energía. Es como que el hecho de pensar en la rutina no le va a agobiar, sino que le va a motivar, va a encontrar esa ilusión de nuevo. En otros meses os decía al signo de cáncer que sí que podíais tener como más falta de ilusión o cierta ansiedad o encontraros en algún momento bajos de energía. En este mes deciros que creo que puede ser un poquito al revés, que sí que sea positivo como para dar ese salto, ese cambio de chip que a lo mejor necesitabas cáncer e incluso te va a traer algún tipo de recompensa en la que veas que tus hábitos de salud y tus hábitos del día a día van a experimentar cambios positivos. Creo que es un mes en el que si te has propuesto hacer algún tipo de dieta, hacer algún tipo de ayuno o hacer algún tipo de cambio en tu alimentación o en tus hábitos del día a día, pues lo vas a conseguir. Sí que es cierto que es un mes en el que puedes ser tú, como te gusta también siempre, ¿no? Pero sí que puedes ser tú quien tire de los demás, ¿no? Quien aporte más a los demás. Quizás te sientes un poquito agobiada, un poquito agobiada, un poquito cansada de ser tú quien tira de los demás y no recibir a lo mejor lo mismo, ¿no? Creo que es un mes en el que si puedes delegar y de alguna manera quitarte cierto peso va a ser positivo, pero bueno, sí que tienes que saber que vas a ser quien tire tú más de los demás que de alguna manera pues los demás te pueden como dar la sensación a lo largo de este mes que te falta, ¿no? Cierto apoyo. Puede que te sientas como te decía un poquito agobiada, pero desde luego a niveles de salud y a niveles de tu bienestar va a haber mejorías con respecto a otros meses. Es un momento en el que se pueden dar diálogos muy útiles, diálogos que te sirvan muy bien para enfocarte también y para entrar en una energía, en una dinámica muy de somos un equipo tanto en tu entorno familiar como en tu entorno profesional, ¿no? Puede haber como ese querer sacar el espíritu de grupo de de alguna manera. Así que bueno, que tengas un buen mes cáncer y espero que te sirvan los consejitos. Un saludo.